¿Qué es la herramienta para todas las provincias patagónicas? La verdad que es una herramienta para todas las provincias patagónicas, yo creo que de relevancia, y me parece que tendríamos que aprovechar mucho más estos espacios y poder trabajar cosas en común. Y me parece que en este periodo se ha trabajado bastante bien, han tenido todos muy buena predisposición, y bueno, se han conversado temas que nos involucran a todos, el tema del medio ambiente, el tema del control a las petroleras, por ejemplo, cuando hablamos del medio ambiente también hablamos del tema de ríos en algunas provincias que tienen algún tipo de conflictividad, surgió también el tema del pago de impuestos a los magistrados, porque en nuestra provincia, por ejemplo, nosotros entrevistamos a todos los postulantes a magistrados que vienen del Consejo de la Magistratura, y todos dicen que deberían pagar el impuesto a las ganancias, yo digo el impuesto al sueldo de los trabajadores, y ellos no lo pagan, y sería muy bueno que también hagan el aporte, ya que es un aporte solidario. Hablamos del tema del combustible, que tendríamos que tratar de recuperar todas las provincias patagónicas, lo que tuvimos hace años, yo viví siempre en Neuquén, nací en la ciudad de Cutralcó, y viví siempre allí. Yo recuerdo que antes teníamos un precio preferencial, ojalá lo podamos volver a tener. Y bueno, después las provincias que tenemos algún problema con el tema de incendios, y también trabajamos con parques nacionales, también hay un proyecto de declaración en el cual se le pide a la Nación que trabajemos todos en conjunto para que podamos evitar esos inconvenientes que tenemos en determinadas estaciones del año. O sea que es un muy buen espacio para que lo podamos aprovechar dejando de lado las cuestiones políticas, por supuesto que cada uno somos de partidos políticos distintos, y Dios quiera que podamos involucrarnos todos en los temas comunes. Yo creo que es una muy buena herramienta y ojalá que pueda seguir por muchos años más.